Música 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 Voy a sacar la peca La peca también Y luego regreso aquí y me tomo A mi vez luego el último, si? por favor, porque vallita no sale vallita es vallita ¿cómo? ¿cómo? ¡che! para que diga que está abierto para que digan que está abierto no ¿Qué es la que es el jardín? ¿Seguro? ¿O le sacamos todo? ¡Bes, sí! Se ve bien las fotos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué nombre? Este es San Juan. No venga. Y usted patrón. Tiene razón. Entonces te va a tomar una foto con eso. Con el jefe. Pero, de verdad, porque no es San Juan. ¡Epa! Cierto. Ah, bueno. Pobre Jesúsito. Ahorita con San Juan. Si no me dicen, no lo saco. En serio. Mire cómo están los dos. No me dice. No me dice. No No me dice. y se me ponen Gracias por ver el video. Yo voy a echar a perder el video, me va a aparecer allá. Entonces, luego usted lo levanta ahorita y luego lo baja y yo estando a la parte de la imagen, ok? Ok. Ok. Ahí está viendo. Ahí, quédese ahí. Ahora, luego le da para allá. Luego cuando lo baja, yo estoy ahí. A mí de cuerpo nada más. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!